con la mano, siempre estamos ahí. Vamos arriba. ¿Seguimos recibiendo invitados? Sí, sí, sígueme. O sea, no sé, ahí... Hola. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Un gusto. Winchester, recién llegado a Vietnam. ¿Cómo les va? ¿De Vietnam? De Vietnam, de Vietnam. Vengo de hacer un tour que estuve haciendo por allá. Estoy haciendo maquetas con toallas femeninas. Hice una de Nebel Araujo. ¿Maquetas con toallas? Con toallas femeninas, sí, sí, sí. ¿Una de Nebel? De Nebel, de Nebel, de Nebel. Y le traje un regalo, obviamente, de Navidad, paté de hígado de fegato. ¿De qué? De hígado de fegato. ¿Qué fegato? De cerdo, pasta de hígado de cerdo. Ah. Es para usted, para que lo coma en Navidad, para que pase bien unas buenas Navidades. ¿Cómo le va? Muy bien, bien. Me gusta este libro, me gusta darle rating en el programa, me gusta estar acá. Vengo navideño con alas, ¿no? Tiendas Maipú, me las hice. ¿Dónde? En Tiendas Maipú. Ajá. Sí, el shortcito este de Gino Reni y la ropa es toda de Alfredo Alarcón. Sí, me la prestó. Las teclas también, todo. Me prestó todo. Sí, sí, sí. Pasando un buen rato. Pasando un buen rato en el Canal 5, que ya es mío. ¿El suyo? Ya es mío. El Canal 5 es mío. Es mío. Soy dueño del Canal 5. Lo felicito. Sí, soy dueño, voy a armar la programación, voy a pasar una película ahora dentro de poco, mía, todo mío, es todo mío esto. Ya soy dueño, así que Omar en cualquier momento me quedo yo acá, sentado, haciendo el programa. No sé si querés probarlo en vivo, esto. No, no. ¿No? Más tarde, ¿no? Bueno, está bien. ¿Qué le parece? No, me parece barba. ¿Qué va a ser su vida el año que viene? El año que viene es recibir plata, recibir plata, que me lleva a la guita. El año que viene voy a estar tirado en una alfombra todo el año, y me van a tirar billetes a lo loco, y yo voy a estar recibiéndola. ¿Usted conoce, Claudio? Claro que lo conozco. Jugábamos a Saltejo, allá en Alemania. ¿Te acuerdas cuando viajamos a Alemania con la murga? Sí, sí, sí. En Sarkis. Y estuvimos ahí un buen tiempo, juntos vos y yo, cantábamos canciones, hacíamos un cuplé. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí, te acuerdas. ¿Qué pasa es que se hace el bobo? Porque yo le hice hacer lo que hace, ¿no? Colombina Che, todo. Gracias a mí. Seguro, gracias. Gracias a mí, yo le di clases de murga, de movimiento, pero yo estoy feliz acá, estoy feliz. Estoy feliz, estoy contento. Me hace bien. Afloro a su humildad, su modestia. ¿Vamos a una guerra de mohada? ¿Vamos a una guerra de mohada? Porque está muy prolijo esto, a mí no me gusta la prolijidad. Aparte tu canal. Que venga Colorado. Aparte tu canal. Que venga Colorado que estoy al lado. Vení, Colorado. Que venga cualquiera. El que venga. A mí me encanta porque la guerra de mohadas hasta el suelo, no sé qué le tiran. Pero igual, dale, vení, vení, dale. Vení. Guerra de mohada. ¿Eh? Omar. Vení. No importa nada, rompan todo. Que soy el dueño del canal. Mirá, hay un micrófono acá atrás. Te saqué, mirá. Mirá, mirá esto. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Esto es tu pistolita? Guardá eso, guardá eso. ¿Qué está? Quiero... Bueno, bueno, está bien. Sentate, sentate. ¿Con los lados? ¿Te llamó él? Ah, bueno. ¿Te llamó él? Que es el dueño del canal. Guardame, guardame esto que para hoy de noche ser plata. Siguiente, ve, escuchá. Escuchá. Papá Noel, a ver cómo se ríe. Papá Noel, escuchá. Ojo, ojo, ojo. ¿Cómo se ríe? Ojo, 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 ojo. ¿Eh? Klissmann, el papá Noel de Alemania. Acaban de llamar de alcohólicos anónimos. ¿Qué pasa con alcohólicos anónimos? Que nos quieren tener con ellos. No, está bien. Decirle que son bienvenidos, que vamos a hacer un programa también con ellos. Bueno, y ahora nos perdimos totalmente. No, por favor, pero es para usted. ¿Qué? Bueno, se lo regalo. Se lo damos con el lado. Hay un jabón, ¿eh? Que están los jabones en la mesa, Omar. Bueno, ya hacélo vos, hacé el chivo vos, dale. Mirá, ahí lee, ahí lee ahí. Jabón en barra primor, con aceite de almendras, de coco y glicerina. Primor. Mmm. Mmm. Primor. Pará, pará, pará. Y los fatales tienen jabón también. Que venga el Fata. Que venga el... Vení, Fata. Fata, ¿me escucha o no me escucha? A ver, ¿tengo retorno? Fata. Dale que se termina esto, que se termina. Vená, le pego. Ya se viene un rato, ¿sabés que viene un rato, no? Ah, va a estar el comandante Chávez. Chávez. Hay una llamada. Hay una llamada, hola. No, atiendo, atiendo. Hola. Hola, ¿quién habla? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es el fantasma que está hablando ahí? Vos estás un atrevido. ¿Qué atrevido, Omar? Salí, andate. Escuchame. Andate, va, ya está, ahora sí. El morocho ese que está sentado al lado tuyo. El morocho ese que está sentado al lado tuyo. Sí. Preguntale si conoces la calle Baltasar Brum y Amsterdam. ¿Conocés la calle Baltasar Brum y Amsterdam? Sí, mi pueblo, Santa Lucía. Mirá. ¿Sabés quién te habla? ¿Quién habla? Yo te voy a decir el nombre tuyo y creo que te vas a dar cuenta quién habla. A ver. ¿Te digo el nombre? Sí. Ramón. Sí. Acertó. Ganunjabón. ¿Sabés quién te está hablando, negro? ¿Eh? ¿Sabés quién te está hablando, negro? ¿Sabés por qué te digo negro? Porque te conozco de chiquito. Antonio, el esposo de Dani. Antonio. ¡Oh! ¡Feliz de vida! ¡Antonio! ¿Sabés quién es? ¡Antonio! Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sabés? Detengo, Antonio, detengo. ¿Cómo es Antonio? ¿Sabés? Ahí va. Bueno, yo te voy a... ¡Oh, Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Pará un poquitito! Sí. ¿Vos, Claudio? Eh. Walter Ramón. ¿Qué hacemos? Para escuchar. Claudio Ramón, dale como quieras vos. Walter Ramón, sí. Bueno, bueno, vamos. Perfecto. Es la mamá y la china. Se viene en Manosanta. La mamá y la china. Sí, 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 sí. Conozco, conozco, conozco ahí. ¿Estás bien? Saludos grandes. Bueno, saludos grandes. Muchos saludos. Saludos. Saludos bien, que venga el Manosanta. Y que te vaya bien y que tenga mucho gusto. ¡Que vaya en el Manosanta! Muchísimas gracias. Que pases bien, Heró. Muchas gracias igualmente. Saludos para todos. Chao, mijo. Yo me los quedo. No. ¿Para qué te tiró los espantos? ¿No? No, para darle los jabones. Íbamos a jugar una guerra de cosas, pero viene Manosanta, vamos a ir Manosanta. La parte seria del programa. La parte seria. Dale que la gente quiera escuchar algo interesante. Escuchen a Selma. Muy interesante. Solven sigue regalando dos bicicletas. Que rico aroma, ¿eh? Que rico aroma.